¡Azteca! Y esta próxima semana en Azteca te invitamos a disfrutar de una de las películas más esperadas del año X-Men Sin embargo la dinámica es diferente Pues tendrás que mandar una fotografía vía Twitter a arroba AztecaQTRO O por nuestro Facebook que es Azteca Querétaro Esto con el personaje con el que más te identifiques Te tienes que caracterizar o bien hacer un fotomontaje Lo importante es que uses tu creatividad para ganar tu X-Pass VIP Y claro, disfrutes de X-Men solo porque Azteca de invita ¡Nos teníamos que protegerlos! ¿Estás miedo? ¿Recuerdas? Lonza, que es el día de hoy, nos habla sobre su más reciente disco El cual precisamente dedica totalmente a su hija casi recién nacida El nuevo bebé Sí, el bebé disco y la bebé de carne y hueso Mi hija Emma que participa en la contraportada con su manita preciosa Muy contento, muy contento con este material Muy feliz con la respuesta de la gente Y trabajando y esperando la gira con mucha emoción Increíbles comentarios en las redes sociales, en la calle La gente que escucha la canción en vivo Sobre todo cuando hago la promoción El poder de la música en vivo siempre es increíble Y se potencia todo Que le dan nombre al disco, verte nacer Es una canción especial porque se la compuse a mi hija ¿Estuviste en el momento del parto? Estuve ahí, estuve ahí ¿No te dio cosa a ver? No, fue maravilloso Fue maravilloso Esos momentos que uno guarda en el corazón para siempre Toda la energía y la vitalidad y el amor inmenso que generó el nacimiento de mi hija Está plasmado en el disco y se siente, se puede vibrar, se puede escuchar, se puede sentir ¿Qué más planes hay, Noel? Un montón de cosas Pero ya quiero empezar la gira, eso es lo principal Ser un buen papá, ser un buen ser humano Ese es el plan Ahorrar agua, tenemos que agarrar agua Tenemos que cuidar el planeta Tierra Muchos planes Me preguntaron un poco sobre la dinámica precisamente para ganarse los boletos de Molotov Va a ser muy sencillo, a partir de mañana La primera llamada que entre y al ritmo de el que no brinque, el que no salte Y usted ya sabe el resto de la canción Es lo primero que tiene que decir cuando le contesten Entonces en ese momento usted ya es ganador de su pase doble de Molotov Solo porque Azteca te invita Hasta aquí la información Regresamos contigo, buen inicio de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!